¡Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio en el que debatir es mucho más que vociferar y contradecir. Aquí son las cifras, los datos y las opiniones de nuestros invitados, los que convierten la materia prima para la discusión en este debatiendo con Carlos Castellanos. Aquí comienza la comprensión de los extremos y en esta ocasión con Eunice Rendón y con la licenciada Cintia Pérez, vamos a hablar de la migración en América Latina, la crisis que simplemente no termina. Usted ya sabe quiénes somos, usted ya nos conoce, ahora somos la octava digital y aquí comenzamos. Porque no hay compañerismo, y hay racismo, hay gritos, van a las carpas, le pegan a la carpa. Los blancos tienen, ellos son más, ellos son más, ellos son más gasistas. Yo tengo cómo testificar por qué estoy saliendo de mi país. La lacerante desigualdad, desempleo, inseguridad, además de estallidos sociales, violencia política y desastres naturales, podrían ser algunos de los componentes que han hecho de la migración en América Latina, lo que parece ser una crisis sin fin. Nuestro continente es la única región del mundo en la que se reconoce la migración como un derecho humano, pero las crisis migratorias no cesan. De acuerdo con la Organización Internacional de Migrantes, en el 2020, la cifra aumentó en cerca de 60% para alcanzar más de 17 millones de migrantes. En el continente, los países que más migrantes reportan son México, Argentina, Brasil y Chile, aunque Estados Unidos sigue atrayendo a millones. Y en medio de ese camino está nuestro país, que aunque históricamente ha mantenido su política de brazos abiertos, nuestra cercanía con la Unión Americana ha llevado también a un endurecimiento de las medidas en contra de migrantes ilegales. Así pues, regímenes van, regímenes vienen y en nuestro continente el generar políticas que permitan abatir la migración, sigue siendo uno de los grandes pendientes. Es por eso que agradezco la presencia de Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, que esté con nosotros. Muchas gracias, Eunice Rendón. Y también agradezco a Cintia Pérez, directora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Muchas gracias, Eunice Rendón. Muchas gracias, licenciada Cintia Pérez. Hola, gracias a ti por la invitación. Vamos a comenzar, si les parece bien, como es tradición en este espacio por mero orden alfabético y por lo tanto, pues, Cintia Pérez, la primera pregunta tiene que ser, para entender lo mucho que pasa en este sentido en materia migratoria, preguntemos, nos preguntamos, mejor dicho, ¿por qué la migración se ha convertido en lo que parece ser una crisis sin fin en América Latina? Bueno, pues, hay muchos factores lo que están impulsando que las personas salgan de los contextos nacionales o incluso tengan segundos movimientos, es decir, personas que ya han salido del lugar de donde son nacionales, encontraron algún lugar en donde poder permanecer de manera más o menos regular y hoy día siguen saliendo por segunda ocasión. Pueden ser todo vinculado a crisis económica, alguna vulneración de derechos fundamentales, vinculado a violencia, persecución de algunos agentes bastante peculiares y violentos en los contextos nacionales, pero también habría que recordar que en estas últimas épocas el factor pandemia es uno también que ha generado un incremento en temas de búsqueda de necesidades de protección, pero también de abatimiento en temas económicos y estos flujos de personas se siguen moviendo por la región de manera constante, por lo que seguimos viendo estos fuertes flujos de personas con incidentes bastante recurrentes manifestando no poder regresar al país donde son nacionales o en estos lugares en donde encontraron una protección, pudiendo ser una protección como refugiados o a lo mejor una condición de estancia que les permitía establecerse en este segundo lugar de destino y sin embargo hoy nuevamente vuelven a salir en búsqueda de protección o de alternativas, ya sea en forma solitaria o a lo mejor con todo el grupo familiar que los está exponiendo a riesgos bastante graves. Creo que una clave del asunto es que la mayoría de las personas que migran lo hacen justo por necesidades. En particular, muchas veces hablamos de necesidades no solamente económicas, pueden ser necesidad de seguridad porque están sufriendo persecuciones y por eso es que ahora le preguntaría yo a Eunice Rendón en este sentido, de verdad Eunice, no hay salida porque como hablamos de que la población migrante es de la más vulnerable que existe en cualquier territorio, pues pareciera ser que los gobiernos las desdeñan o simplemente las utilizan políticamente, Eunice. ¿Cómo lo ves? Está apagado el micrófono, Eunice. Ay, perdón. Pues mira, coincido con lo que decía aquí, Cintia, que creo que los factores de empuje, las causas son múltiples, o sea, no podemos simplificar porque finalmente son multicausales, cada vez son más causas que se suman también a estos motivos para una persona para moverse del lugar en lo que vive, según la propia organización de las migraciones, internacional de las migraciones, hay cerca de 300 millones de personas que viven en un lugar distinto al que nacieron, entonces algo también importante es entender que la migración es una realidad mundial y que más bien tenemos que ver cómo hacer y diseñar y implementar políticas y acciones que integran estas personas y que más bien veamos todo lo positivo que también tiene la migración. Estos factores de empuje que son diversos y multifactoriales se conectan unos a otros, es el hambre, es la desnutrición, la insuficiencia alimentaria, la falta de atención médica, la exposición a diferentes tipos de abusos sexuales, psicológicos, etcétera, la pobreza extrema, es la violencia, desafortunadamente cada vez más es la violencia, las amenazas y los riesgos a perder la vida en el país de origen, lo que hace que las personas se muevan es la persecución que puede ser por grupos del crimen organizado, persecución política también en algunos casos, los desastres naturales, por ejemplo, el cambio climático también cada vez más es un factor de migración, entonces realmente son múltiples motivos los que obligan a las personas a desplazarse o a migrar, porque también el desplazamiento interno es algo que hemos visto de manera muy importante en México y en el mundo en los últimos años. Entonces, me parece que esto lo que ha hecho es vulnerar la situación de las personas, el tema de la pandemia también vino a sumar a estas causales, ¿no? O agravar algunas de las que ya existían, entonces creo que eso es importante entender que hay muchas personas que no migran por como una opción, migran por necesidad, migran como una obligación, por eso es que vemos caravanas de migrantes o migrantes que vienen incluso con niños muy pequeños a veces, ¿no? O sea, prefieren, por ejemplo, ahorita que estamos viendo el tema de los venezolanos, pues la gente prefiere tomar ese camino, caminar por el Darien, pasar los peligros que tenga que pasar aún con sus hijos pequeños, a quedarse quizá a sufrir una situación más difícil. A mí me ha tocado pues tener a migrantes con ayudar, apoyar desde la agenda migrante a migrantes con casos muy complejos. Entonces, bueno, la propia Comar es testigo, ¿no? De cómo ha cambiado la naturaleza también de la migración en México. ¿A qué me refiero? O sea, siempre hemos sido un país de expulsión, de recepción, de tránsito, de retorno, de desplazamiento, pero sí los últimos años a partir de las políticas y acciones de Estados Unidos, particularmente la llegada de Trump y a la fecha, bueno, ha cambiado mucho, por ejemplo, muchos de los que antes transitaban por nuestro territorio ahora deciden quedarse o quieren quedarse. Tuvimos más de 130 mil solicitudes de refugio el año pasado, este año parece que van a ser más, cuando en 2015 teníamos apenas cerca de 4 mil solicitudes. Entonces, sí hubo también un cambio importante y repito, todas estas figuras que hablábamos en el fenómeno migratorio, sin duda, pongan un papel importante y yo simplemente subrayar que sí hay más flujos migratorios. Si vemos los datos de hace un par de semanas que salieron de la patrulla fronteriza, el año pasado eran 1.7 millones de personas detenidas por esta autoridad y este año es un millón de personas más que el año pasado. Entonces, pues claro que hay un aumento en nuestros flujos. Sin embargo, creo y con esto cierro esta respuesta, creo que debemos poner el acento que la crisis no es de las personas, la crisis es de las políticas y las acciones que no han sido las adecuadas para atender este fenómeno de una mejor manera. Tenemos que transitar de la securitización, la militarización y el control a una política integral e integradora, que verdaderamente aproveche los beneficios de la migración, porque también son muchos. Los migrantes son responsables del 10% del PIB en el mundo y también en los países en los que viven. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, Eunice. Interesante esto último que menciona Eunice Rendón, sobre todo porque hace referencia al hecho de que se necesitan políticas públicas que pongan a los migrantes en el centro de las mismas, por supuesto, pero ¿en dónde se encuentran esas políticas públicas que pongan en el centro a los migrantes? Porque por lo que vemos, pues pareciera ser que ningún país tiene eso como objetivo, sino simple y sencillamente deshacerse del problema, Cintia. Pues mira, todo yo creo que parte de una responsabilidad compartida y de una visión de trabajo en conjunto, ya no solamente a nivel nacional, desde los diferentes niveles de autoridad o participación de la sociedad civil y organismos internacionales, sino incluso de la región. Porque en efecto, en esta responsabilidad compartida hay que atender causas de origen, hay que asumir un papel como país de tránsito también. Y para México, que las cuatro dimensiones de la migración están muy presentes, me refiero sí al tránsito, pero sí también al destino, sí también al retorno, sí también a la protección internacional. Entonces, implica una complejidad todavía mayúscula. ¿En qué sentido? En el sentido de buscar métodos o medidas que directamente impacten a las personas y las involucren en estos contextos tan complejos y que en efecto podamos frenar este movimiento secundario, terciario, como pudiéramos llamarlo. ¿Por qué? Porque en realidad si nosotros asumimos un papel en el que tuviéramos una perspectiva en la que podemos resolverlo todo, en realidad nos vamos a quedar muy cortos porque vamos a seguir atendiendo sólo una dimensión muy probablemente de la migración. En ese sentido, hay fuertes esfuerzos que se están realizando en la región para podernos coordinar y para poder establecer justo cuáles son estas medidas que se tienen que aplicar para poder frenar de alguna forma estas causas o mitigar estas causas que están haciendo que las personas se muevan de manera forzada. Porque en realidad un poco ese es el punto. La migración sí es un derecho, es decir, la movilidad sí es un derecho para todas las personas, todos lo tenemos. Esto debe de estar debidamente equilibrado, también con esta perspectiva que tienen los estados para registrar quién entra, quién sale de su país, quién permanece. Esa es una legítima preocupación que incluso desde las Naciones Unidas son muy conscientes al respecto. Sin embargo, también es muy importante ver cuál es el impacto que se está teniendo frente a estas medidas que se están tomando. Y en términos de atender las causas, México está iniciando, no digo recientemente, porque en realidad una de las posturas de la presente administración del presidente ha sido justo asumir este papel coordinado y por virtud del cual se están compartiendo bastantes programas, bastantes medidas para poder atacar justo o en alguna medida aprender justo por qué es necesario atender estas causas que están generando que las personas salgan de manera forzada o de manera obligada. Una de las cosas que se están generando, por ejemplo, es a partir de los programas de asistencia social que se tienen en México, en donde se están replicando ciertas prácticas en Centroamérica. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna forma nosotros también estamos asumiendo de manera corresponsable este papel, pero también de forma activa. Esto, digamos, desde el aspecto del país de origen. Pero ya en México, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues estamos distinguiendo justo esta necesidad de proteger a las personas. ¿Cómo las protegemos? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Eunice decía muy bien, el año pasado tuvimos 130 mil personas, más de 130 mil personas buscando protección para ser reconocidas como refugiadas en México. En este año ya casi alcanzamos las 98 mil. Y esto significa que esta movilidad que las personas tienen, de pronto, la opción que están encontrando, al menos para no ser devueltos al contexto nacional del cual están saliendo de manera recurrente, es esta protección que de manera temporal les permite quedarse en México, al menos hasta en tanto la Comar cuente con esta posibilidad de resolver su caso. Ahora, de manera recurrente también se ha estado señalando, veamos alternativas de carácter migratorio para no saturar los sistemas de protección internacional, me refiero al de la protección como refugiados. Y en ese sentido hay esfuerzos bastante concretos que se están implementando y que se están tratando de fortalecer en el contexto nacional con esta finalidad de distinguir estas multicausas que están generando que las personas se encuentren aquí en México y de esta forma poder atenderles y proteger en la medida en la que ellos lo necesitan, pero de forma coordinada, con una idea muy clara y que nosotros desde la Comar la tenemos en realidad bastante, bastante, yo creo que arraigada, y es que no podemos hacerlo solo. Esto requiere coordinación de los tres niveles de autoridad, de sociedad civil, de organismos internacionales, academia, de todos, que asomamos un papel proactivo al respecto. Muy bien, Cintia. No se puede hacer solo, dice Cintia Pérez, se unice, pero por lo pronto lo que se está haciendo, ¿cómo lo consideras? ¿Es el camino correcto? Bueno, yo creo que es muy importante esto que dice Cintia, ¿no? Es un tema en el que hay muchos actores que tienen que trabajar, coincido. El tema de las causas, que además el presidente lo ha hecho desde el inicio. El problema de ir a las causas es que, como ya decíamos, las causas son bien complejas. Entonces, quizá no basta nada más con la voluntad de un solo país. Creo que sí se requiere un esfuerzo conjunto bien importante para atender estas cosas y reconocer esta multifactorialidad. Es decir, no solo es lo económico, no basta con jóvenes construyendo el futuro y temblando vida. Claro, ese es el esfuerzo que México puede hacer, pero también estamos de esfuerzos de Estados Unidos, de los organismos internacionales, de la comunidad internacional, viendo estas causas de los propios países que se corresponsabilicen también para atender las causas, no solo digo de lo económico, creo que las causas de seguridad o inseguridad, más bien, también es bien importante darles un lugar y un peso en este trabajo que se tiene que hacer. Y por vía de mientras, en lo que podemos cambiar algo de estas causas, es bien importante hacer políticas, repito, que no solamente se basen en el control y la securitización, porque eso hemos visto que no tiene ningún éxito. Ha habido amenazas, han aumentado la seguridad en las fronteras y la gente sigue migrando y aumenta el flujo migratorio. Entonces, eso no tiene finalmente un éxito para frenar el fenómeno como se esperaría, sino más bien se trata de políticas integradoras. Si yo aquí pondría un ejemplo que está haciendo el gobierno mexicano, la Comar, la CNUR y otras instancias, que es, por ejemplo, con algunos de los refugiados, creo que ya sea cerca de 25 mil refugiados que hay en México y en de la mano, con también acuerdos y convenios con las empresas, pues se han colocado estas personas laboralmente, ha ayudado con los trámites con el SAT, que a veces es bien difícil hasta para los mexicanos, ¿no? Ha ayudado también con los bancos, que luego también son necios y también son racistas y no quieren abrir las cuentas de estas personas. Entonces, colaborando con ellos para que puedan tener ahora sí que un derecho real al empleo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en lo que va de este programa piloto con estos 25 mil refugiados, pues ya han pagado cerca de 140 millones de pesos tan solo en impuestos. Entonces, eso significa varias veces el presupuesto de la Comar, por ejemplo. Entonces, esto creo que es parte de los ejemplos de cómo sí, o sea, creo que otro de los puntos importantes es encontrar estas vías legales de la migración. Por ejemplo, estas vías que ofrece Estados Unidos, las 65 mil laborales, H2B, está muy bien, solo 65 mil son insuficientes cuando tenemos 2.7 millones de personas detenidas en la frontera. Pero creo que es un buen principio y ese tipo de vías son las que hay que ampliar, porque además también hay que reconocer el hecho del tema de políticas de securitización y de la amenaza. Lo único que han hecho es fortalecer a los grupos del crimen organizado, que finalmente cada vez se meten más en el tráfico de personas porque les resulta económicamente muy redituables una vertiente en negocio en la cual cada vez, pues ahora sí que incursionan más por las ganancias que tienen y por la factibilidad también que hay del fenómeno. Y creo que esto es muy importante, mejor transitar a políticas que pongan el acento en las personas, en cómo mejor las integramos si nos conviene a todos y no más bien queremos impedir que vengan, que finalmente lo siguen haciendo, repito, y pues nada más que eso genera a veces desorden e inseguridad, que es justo todo lo contrario a lo que está en el Pacto Internacional de las Migraciones. Entonces yo creo que, y como decíamos, eso le toca a lo mejor al gobierno, al Estados Unidos también, contribuir con recursos y nos va a encargar por título 42 a un montón de personas, bueno, que pongan recursos del Acuerdo Bicentenario, por ejemplo, para los albergues, para los gobiernos locales que les toca absorber toda esta carga, más de 2.3 millones de personas han sido deportadas por título 42, que es con el pretexto de la pandemia, te regreso a todo lo que quiero, ahora ampliado a venezolanos. Entonces creo que es importante esa corresponsabilidad y simplemente para cerrar, la sociedad civil también tiene un trabajo que hacer y por supuesto también el sector privado, o sea, tener esta apertura a contratar a lo mejor a personas de otro país, aprovechar sus habilidades, ¿no? El poder contribuir, colaborar en esto, creo que también es importante. El Instituto Nacional de Migración pues también ha hecho ciertos esfuerzos, ¿no? En algunas de estas visas que a veces dan humanitares, etcétera, pero creo que tanto la Comar como el Instituto y las instituciones mexicanas en general, pues a veces están desbordadas por la cantidad de personas que hay y porque no son solamente de una frontera, ¿no? Si no, nos llegan por el sur, por el norte, los que depositan, en fin, todo este tránsito finalmente creo que para cualquier país sería muy complejo de atender y es ahí donde subrayo la colaboración, la corresponsabilidad y el trabajo con diferentes sectores para migrar pues a una política que ponga el acento en la visión humanitaria, en las personas y en lo que nos conviene finalmente a todos y a todas. Claro, una política con visión humanitaria, dice Unice Rendón, ¿hay algún lugar del mundo en donde se esté llevando a cabo una política de este tipo para beneficio de los migrantes? Porque entiendo con base en todo lo que ustedes están diciendo que en realidad el problema es que cada vez son más y cada vez somos más en el mundo y por lo tanto, pues pareciera ser que no hay manera, el flujo de migrantes también sigue creciendo y ante esa realidad pareciera ser que no alcanzan las estrategias, Cintia. Sí, es todo un reto, desde la perspectiva de la Comar, la dimensión de las personas que están buscando protección es mucho más grande que en función o en comparación con el tamaño de la institución. Unice decía, el presupuesto de la Comar está rebasado como cuatro veces solamente por lo que las personas refugiadas están produciendo en términos de pago de impuestos y esto es altamente probable. Entonces, en realidad sí es, esto es cierto, sí hay una dimensión mucho más grande en función de lo que la institución representa. Sin embargo, ¿cómo estamos haciendo nosotros para atender esta situación? No quisiera decir que la situación está resuelta al 100%, no vengo con una charla triunfalista, aunque sí somos muy positivos porque somos bastante creativos para poder echarnos adelante con esta responsabilidad y eso implica aprovechar las herramientas que tenemos. Uno de los grandes aliados en efecto para nosotros es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y también la sociedad civil, que lo que hemos hecho es coordinarnos para poder asumir parte de esta responsabilidad dentro del marco de las atribuciones y de esta forma lo que estamos haciendo básicamente es apostarle a la eficiencia. Si nosotros tenemos estos recursos ya medidos, pero tenemos un buen expertiz y tenemos aliados que nos ayudan a asumir parte de esta responsabilidad, entonces nos estamos haciendo más eficientes. Y creo que el ejemplo que ponía Eunice sobre el tema de reubicación a nivel nacional es bastante buen ejemplo porque incluso nos ha ayudado a representarnos en foros internacionales de cómo está pasando el tema de la protección, pero sobre todo buscar la integración de las personas refugiadas en el país. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Ahí nosotros hacemos todo el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y aquellas personas que reciben este estatuto lo que hacemos es promoverlas con el alto comisionado para que ellos en el marco justo de la búsqueda de opciones de empleo los puedan colocar en diferentes entidades federativas, pero con todo un acompañamiento y este acompañamiento incluso está incluyendo el Instituto Nacional de Migración por el tema de la movilidad de las personas. Y en todo este acompañamiento también sociedad civil y algunas empresas lo que hacen es contratarles y acompañarles en todo el proceso de la integración incluida la identificación de colegios, por ejemplo, para los niños cuando vienen en un grupo familiar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Significa no todo lo estamos haciendo nosotros solos, significa estamos identificando estas áreas de oportunidad en las cuales podemos aprovechar el expertise de otras unidades administrativas, incluso sociedad civil o organismos internacionales para que nos apoyen y entonces podamos en este ámbito de corresponsabilidad tener un impacto mayor. De esta forma yo podría decir que hay políticas que están funcionando, sí, podrían ser perfectibles, por supuesto, pero creo que vamos por un buen camino, sobre todo, repito, siendo conscientes en este sentido. Sí se requiere corresponsabilidad. Bien. Entre los principales procesos migratorios de la región están el venezolano, el haitiano y lo que se define como el Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras. Venezuela es en este momento, lo mencionabas ya, Eunice, un elemento esencial de la actual crisis migratoria. Hablamos de poco más de 28 millones 700 mil habitantes, de acuerdo con cifras de la propia Organización de las Naciones Unidas. Refugiados a julio de 2021, 5.6 millones de venezolanos han dejado su país ante la persecución política, los problemas económicos, recortes de luz, escasez de alimentos, agua, medicinas, inflación, en fin, es lo que se vive en este régimen que encabeza Nicolás Maduro, que lleva más de una década en el poder. Y algunos especialistas comparan esta situación con la crisis de refugiados en Siria. La pregunta aquí es, ¿en dónde está, en verdad, el problema de naciones como Venezuela? Quizás también podríamos aquí incluir a Cuba. ¿Por qué? Porque en el imaginario o en la narrativa desde esas naciones, muchos de los problemas los enfocan en Estados Unidos. El problema de Cuba, el problema de Venezuela, es Estados Unidos. ¿Esa podría ser una realidad? ¿Ahí está el problema por el cual tenemos tantos migrantes de estas naciones, por Estados Unidos, Eunice? Mira, yo creo que son problemas complejos y que, repito, creo que tienen también varios responsables, ¿no? O sea, creo que sí, de alguna forma, estas políticas pueden afectar, aparte de la situación, también algunos de los regímenes que hay en estos lugares, sin duda, también afectan. Y la situación en la que, sobre todo, la situación económica, social, y repito, de seguridad o inseguridad, en la que varios de estos regímenes tienen, pues, a muchas de las personas, ¿no? Hablando particularmente de los venezolanos, pues, a mí me tocó ahora recibir a varios ahí en la central del norte, luego aquí a Tijuana, también, con varios de estos venezolanos que nos regresaron por título 42. Y yo lo que veo, pues, es una situación bien compleja en su país, ¿no? Aunada, pues, a una esperanza de poder tener una vida distinta, a una ya desesperación, también, de que no van a cambiar las cosas en el país de origen. Y creo que eso, ahorita son los venezolanos, pero en su momento fueron los haitianos, nicaragüenses, en fin. Entonces, va cambiando de nacionalidad, pero la realidad es que esas causas ahí están y se tienen que trabajar también en estos países para que, pues, no haya estos flujos migratorios tan importantes o tanta gente queriendo salir de estos países, ¿no? Entonces, creo que es una combinación de factores en donde Estados Unidos tiene su parte o de responsabilidad, pero también lo tienen los propios países con las condiciones en que tienen a las personas por políticas que quizá no han sido del todo exitosas, ¿no? Y que ha hecho que, pues, la economía merme mucho más, que la inseguridad también sea parte de la realidad de estas personas, las amenazas, en fin, todo lo que decimos. Además, te repito, esto ha coincidido muchos de los desastres naturales también. Entonces, realmente son muchas las cuestiones que pasan. Y creo que lo que hay que subrayar también es, pues, poner sobre la mesa ayudas realistas. Por ejemplo, estas 24 mil visas humanitarias que ofrece Estados Unidos para venezolanos, que fue parte de este intercambio que hizo el gobierno mexicano el 12 de octubre, pues, me parece que además de ser insuficientes, porque tan solo en los últimos meses más de 150 mil venezolanos han transitado por nuestro territorio, además de eso son visas. Digo, ahí sí me ha tocado verlo de cerca, porque hemos tratado de apoyar y asesorar a varios de los migrantes venezolanos. Y te puedo decir que lo que yo he visto, al menos los que ya salieron de Venezuela, pues, no van a ser candidatos a esas visas, porque piden varios requisitos. Pero entre ellos les piden un pasaporte y en Venezuela es difícil obtener este documento de más de caro, 250 dólares tarda cerca de un año, el salario mínimo es de 5 dólares al mes. Entonces, bueno, muchos de ellos no traen pasaporte. Luego, piden que de preferencia llegues en avión. Ellos ya habían salido antes del 12 de octubre y vinieron caminando porque México también les impuso una visa en enero y para darles esta visa tienen que comprobar recursos muy por arriba de los salarios que ellos tienen. Entonces, nadie puede sacar esta visa, por eso decidieron venir a pie o en transporte terrestre. Y finalmente, el otro tema por lo que va a ser complicado que apliquen estas visas humanitarias, los que ya salieron, pues, es el tema de haber ingresado a México de forma legal. Por lo mismo de la visa, pues, nadie entró de forma legal, sino que esa es la razón por la que ya no vienen en avión, sino por tierra. Entonces, creo que también si Estados Unidos va a dar visas humanitarias, pues, puso las mismas condiciones que para los ucranianos, pero la situación de Venezuela es distinta. Entonces, también hay que adaptar, creo yo, esos apoyos a lo que estamos viendo. Y otra vez, entonces, hace rato decía, el problema es que hay muchos. Sí, es un problema porque a veces no tenemos, digamos, la forma de gestionar todo esto de manera ordenada y adecuada. Pero yo creo que más allá del problema, si de todas formas, si todos nos uniéramos y pusiéramos sobre la mesa esas políticas, secciones integrales, incluyentes, y más bien hacia cómo sí podemos apoyar y no el cómo no vengan, creo que podríamos, aún con el número de personas que son, podríamos dar una respuesta más adecuada. Pero cuando me refiero a todos es México, Estados Unidos, los organismos internacionales, en fin, el sector privado. Y ahí creo que podremos ver una realidad distinta. Y a mí me encanta, ¿verdad? Este ejemplo del ACNUR, de la COMAR, del INAMI, porque sí creo que es por ahí. O sea, que prueban de manera muy tangible cómo el apoyar a esas personas, incluirlas y lograr su inserción laboral, en este caso, de la mano con otros componentes sociales, pues claro que nos conviene a todos porque ahí están esos impuestos que nos van a servir a todos. Perfecto, Eunice. Bueno, pues prácticamente estamos llegando ya a la recta final de este espacio, pero evidentemente no podemos despedirnos sin sus conclusiones y dentro de esas conclusiones, pues cuál es la perspectiva o la prospectiva, mejor dicho, quizás, de este problema. Así como vamos, ¿qué nos espera? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Se va a solucionar el problema? ¿Nos va a seguir costando trabajo? ¿Pero se está en el camino correcto? En fin, todos esos elementos, por favor, si los puedes incluir, Cintia, en tus conclusiones. Ay, creo que esta fue la pregunta más complicada. Perdón. La movilidad de las personas no se va a frenar. Eso es algo muy importante. Y sería iluso pensar que lo vamos a lograr pensando que esa es la solución. En realidad, esa no la es. Me parece que una de las perspectivas más importantes es justo reconocer eso. Esto es bastante relevante. Dos, que las personas se están moviendo por un gran número de causas. En realidad, no hay una sola. No hay una sola respuesta, por lo tanto, que pueda atender toda esta necesidad. Y me parece que una de las cosas también relevantes es, mientras más temprano podamos identificar estas causas de migración o de movilidad de las personas, vamos a poder tener la respuesta para poder atender a estas condiciones, que en algunas circunstancias pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sobre todo porque habrá personas que están moviéndose por el mundo de manera bastante invisible o muy invisible. Y esas son las personas más vulnerables todavía, porque no quieren recibir ninguna clase de ayuda bajo la concepción de que podrían ser devueltos en contra incluso de su voluntad a país de origen. Entonces, creo que mientras más conscientes seamos de estas características que tiene el fenómeno, podemos atenderlo desde esta perspectiva multicausal y tomando en consideración que no hay una respuesta única. Con ello me refiero a sí la protección internacional, sí buscar alternativas migratorias, sí buscar medidas temporales para que las personas permanezcan o más definitivas buscando la integración, pero la respuesta no es única. Esta tendría que ser bastante variada. Perfecto. Gracias, Cintia Pérez. Eunice Rendón, por favor. Bueno, pues yo creo que algo importante es ver este fenómeno con una visión integral, integradora, entender que mientras el mundo siga siendo tremendamente desigual, poner un fin a la migración también es prácticamente imposible. Y entonces es trabajar en esas causas, pero es trabajar también, como se decía aquí, en el tránsito, en el destino, es aprovechar las bondades de la migración para integrarlos de una mejor manera. Finalmente, este es un fenómeno que no afecta solo a unos cuantos países que por sus fronteras son más proclibles a recibir a las personas, sino es un problema mundial, un problema o es un fenómeno mundial en donde todos nos debemos implicar, creo yo, con una visión de solidaridad, con una visión de subsidiariedad, perdón, y en todos niveles, ¿no? Y creo que es importante trabajar desde lo individual, lo colectivo, lo público, lo privado, lo internacional, en todos los ámbitos, pero creo que lo más importante es que todos, ciudadanos, gobiernos, sector privado, organismos internacionales, todos podamos ser empáticos, es decir, tratar de ponernos en el zapato de los demás, de los otros, para poder realmente contribuir con nuestro gananito de arena. Muchas veces también hay que decirlo, la gente se pone con una visión muy racista, con los migrantes también aquí en México, es importante también esto, reducirlo y eliminarlo en la medida de lo posible, porque eso pues tampoco contribuye en nada. Y creo que sí es muy importante atender estas causas y entenderlas con esta multiplicidad que hablábamos, digo, ya no nos dio tiempo y no lo hablamos a profundidad, pero también revisando estos números de los migrantes que hay en Estados Unidos, México otra vez ocupa el primer lugar, algo que no pasaba hace 10 años. Entonces, revisar estas causas en nuestro país, sin duda, es muy importante, 800 mil mexicanos fueron detenidos este año por la patrulla fronteriza, la principal causa que manifiestan para migrar es la inseguridad y las amenazas por parte de grupos del crimen organizado. Entonces, bueno, hay que revisar todas estas múltiples situaciones y sobre todo contar con estas políticas. Yo sí soy muy proclamable a encontrar vías legales de la migración y a poner un acento y un poco muy especial y particular en la niñez migrante que hoy pues es pan de todos los días, niños migrantes solos o acompañados que están pues en esta situación tan compleja y tan difícil y ellos deben ser la prioridad para todas. Bien, Eunice, gracias. ¿Algo que agregar, Cintia, para despedirnos? No, no, nada. En realidad agradecer la invitación y creo que es bastante relevante tener espacios en los que podamos charlar al respecto porque esto también genera una, acortar la brecha en torno simplemente al conocimiento de lo que está sucediendo en el país. De acuerdo. Muchas gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, muchas gracias por habernos acompañado, Eunice. Muchas gracias a ustedes, hasta luego, un saludo. Gracias también, por supuesto, a Cintia Pérez, directora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Gracias, Cintia. Gracias a ti. Gracias sobre todo a usted por habernos acompañado en este debatiendo. Recuerde, el próximo jueves tenemos una cita en punto de las 8 de la noche. Contáctenos, arroba castellanos, arroba la octava digital y díganos de qué quiere que hablemos en esta mesa y a quién quiere ver sentado en estos espacios. Hasta el próximo jueves. Siga disfrutando la octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.